¿Cómo estás, Marisol? ¿Qué decís? Muy bien, contenta. Bueno, mucho alcohol, digo. Bueno, mucho alcohol. Grupo completo hoy, de nuevo. Casi completo, falta Fer. Falta Fer, falta Fer. Pero quiero anticiparme y ya decirles que hay algo de lo que van a estar viendo ustedes por YouTube que va a quedar para ustedes para la semana que viene. ¡Epa! ¡Epa! Así es. Algo que es un clásico, sobre todo, para mí me remite mucho al campo, porque yo en el campo no vi, en muchos años, no vi casi nunca una botella y sin mucho, todo el tiempo, una dama Juana. ¡Claro! Así es. ¿Y por qué vino la dama Juana hoy? Porque la señora Lorena me dijo, un día tenemos que hablar de las dama Juana, de los pingüinos. Y yo conozco una bodega que se llama Almaguar, que hace vinos, que como pueden ver, tenemos acá las botellas que son las que van a probar. Hace dama Juanas, hace también PET, que es el envase plástico, que también se puede conseguir hoy vino en ese formato. Y también traje unos pingüinitos de mi colección. De la canillita, ¿no? El plástico. También hacen Paginbox, sí, hacen PET, que es como un frasco de plástico, como de las botellas de agua mineral. También, exactamente, grandes como este, para comercializar. Y me pareció interesante, por esto que decía Gonzalo, la dama Juana es algo que es parte como de nuestra historia, tiene que ver con esto de lo más familiar, grupal, el vino con un poquito de soda, la reunión del domingo, igual que los pingüinos que son parte de la historia. Yo, para que vayamos hablando de la historia, igual no los voy a dejar a pico seco. Así que vamos a ir dando una vueltita con algunos vinos de la gente de Almaguar. Vamos a empezar con un chardonnay y lo voy a pasar. Después vamos a probar el tinto, que es el mismo que está en la dama Juana, pero en botella. En ese caso es un chardonnay. La gente de Almaguar. La de Juan y... ¿Qué? Ah, esto es... ¿Vos sabés que yo no sabía, pero me dijeron que era medio flojito, pero acá estamos entrenándolo? Sí. La verdad... No, no tenía idea. Es mentira. No lo van a conocer. ¿Qué es mentira? ¿Están entrenando que era flojito o las dos cosas? Las dos cosas. Ah, ok, ok, ok. Pasá que se hizo. Es una blasfemia de mi progenito. Bueno, las especialistas son, sobre todo, las especialistas como... Bueno, nada, ni te mencione Lola, no sé por qué. Lola, 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 levantó las cejas. Después de mí, cuando tengo el cuento y si te cargo, sin que nadie te haya mandado al frente. Bueno, dale. Hombre, la gente no se da cuenta, vos no te vendas. ¿Cómo que no? Me están viendo en YouTube. Y en la página de Continental, por cierto, que también nos pueden ver. Total, pero sigue siendo radio. Si vos no te haces cargo, capaz que pasa. No te estaría teniendo como aliado últimamente. No, total, al revés, te estoy diciendo. Esto es como el Teg. Existe la posibilidad de alianza y dentro de la alianza hay traición. Todo por una parte del juego, como en Gran Hermano. Bueno, voy a redeer mi alianza con Juan y Minotti. Lo mío es al revés, es una recomendación. Siempre hay que negar. Te miran a vos, no. No, no, no. Negación, negación. Bueno, yo acá igual quiero decir que Juan está disfrutando de los vinos en las últimas semanas, igual que todos. Y acá estamos probando un chardonnay de la gente de Almaguar. Les cuento un poquito el nombre, a mí me gusta traer un poco las anécdotas. War fue la primera de los warpes, dice la leyenda. Hija del sol y de la luna. Y Julio Ramón Medina, que es el dueño de esta bodega, dijo, bueno, el vino es fruto del sol, de la luna, de la vid. Y de allí su nombre, Almaguar. Tiene que ver con el Almaguar, la primera de los warpes. Sabemos que en Mendoza hay mucho de esto que tiene que ver con lo originario. Y me parece que en los vinos pasa un poco esto también. Son vinos como muy verdaderos, auténticos. Esto es un chardonnay clásico. Y ahí por ahí, si quieren, hablamos un poquito, y obviamente me preguntan lo que quieran, sobre la dama Juana. ¿Cuán antigua creen que es? Eso, esa es una buena pregunta. Por el énfasis de la pregunta, no debería ser tanto. Es un montón. ¿Romanos o me voy mucho? No, mucho, mucho, mucho. Siglo XVI. Mirá la dama Juana. No, a un monasterio. Con eso, seguro. Seguro. Siempre están metidos en esto. Sí, los monjes, viste, que tenían mucho tiempo libre y mucho de lo que hacemos hoy, claro. Y mucha calidad de uva, evidentemente. Tiene que ver con nosotros. Bueno, dice la leyenda que Juana I de Nápoles, en una tormenta, se refugió en la casa de un vidriero. Ajá. Y el vidriero quería demostrarle su, digamos, nada, lo buen vidriero que era y su admiración. Y sopló, hizo una bodega muy, muy grande, a la cual le puso Rain Jane y ella le dijo, me parece que es mejor Dame Jane y de ahí viene el dama Juana. Dice que ahí se empezó a utilizar este recipiente para lo que son bebidas. También hay alguna otra historia, un poquito más moderna, del siglo, no, un poquito más antigua, del siglo XV, que dice que había en Europa, casi estás, que en Europa los marineros solían llamarle a las botellas grandes Dame Jane, para referirse un poco a las mujeres, más rellenitas. Claro, por Meriñaque. Claro. Ahora, estoy viendo la etiqueta, no puedo dejar pasarlo. Se llama Lady Jane. Lady Jane, claro. Se llama Lady Jane. Qué niño, aquello, ¿no? Y hay otra historia más que tiene que ver con México, dicen que es de 1850 en México, y que la esposa de un vidriero, para ahorrarse la ida y vuelta a la bodega, iba con una botella muy grande. Claro, no me rompa, querida, yo te llevo, pero dame una roma grande. Exactamente. Dame una grande, claro. Y ella se llamaba Juana. Entonces, todos empezaron a llamar este envase. En homenaje a Diego, nos quedamos con la napolitana. Y me gusta. Imagínense, tormenta, llega a la casa del vidriero, y dice, ay, qué lindas estas botellitas que haces, estas copitas, y el señor orgulloso le hace una dama Juana, le hace una botella en su nombre. A lo mejor, cada una de las historias tiene que ver con cada país que quiso adueñarse de origen, ¿no? Por supuesto. Faltaron los chinos, que yo lo que en realidad había inventado la dama Juana, seguro. ¿Y la Argentina, cuál sería la Argentina? No, en realidad, a la Argentina la dama Juana, ¿sabés que se empieza a utilizar como recipiente hasta el año, déjame chequear por acá, 1984, que es el de la ley de fraccionados, se utilizaba la dama Juana desde el inicio de la viticultura, vino con los inmigrantes, ¿por qué? Porque el vino no era envasado en origen, entonces a Buenos Aires venía en barricas o venía en dama Juana. ¿Para qué? ¿Puedes envasarlo? No, ahí aparecen los pingüinos. Ah. ¿Por qué? Porque llegaba a los bares, llegaba a la pulpería, y el vino no era como es el actual, entonces había que diluirlo un poquito. Ah. Era muy pesado. Era un poquito más denso, más tánico, y ahí empieza a aparecer el pingüino, hubo elefantitos, patitos y un montón de cosas más, pero el pingüino tiene esta característica del piquito que vieron que es medio rebelde cuando se ruí, puede caer mucho, puede caer poco. Sí, pero es hermoso. Y en las pulperías se empezó a usar este formato, ¿por qué? Porque el vino venía a granel, y hasta 1985 así fue, venía a granel a Buenos Aires. El envasado en origen comienza con una ley, la ley de fraccionamiento, y a partir de ahí empiezan a aparecer las botellas y empieza a traerse el vino a Buenos Aires ya embotellado. Ese vino que llegaba a Buenos Aires, llegaba acá a esta zona, donde están los arcos actualmente. Claro, sí, sí, sí. Hoy yo he llegado a ir a la verdulería que había famosa ahí, el puente. Sí, 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 llegaba en el tren, llegaba o bien en barricas o en damajuanas, y había como algunos tanques grandes también que se utilizaban para el transporte directo de Mendoza, de San Juan y de La Rioja. Bien. Y llegaba de esa manera a Buenos Aires. Y hubo como un resurgimiento a la pandemia de la damajuana. De la damajuana. Sí, porque bueno, estábamos todos en casa. Era como la señora mexicana, ¿viste? Decía, tengo que ir al mercado 20 veces. No me voy a la damajuana, claro. Claro, me voy a la damajuana y dije, ¿qué hacemos? Y bebemos. No podemos salir, bueno, dale. Tal cual. Se le dio otro más. En el interior, en los pueblos era muy habitual que el sodero fuera el mismo que te llevara el vino en la damajuana. Entonces llegaba la soda y el vino en la damajuana. Faltaba el lechero, no me había sido un poco. Y bueno, pero este solito traía las dos cosas. Bueno, en Mendoza y en Salta hay bodegas que todavía, si vas con la damajuana, te rellenan la damajuana y te la puedes llevar. ¿Y hay algún efecto vinculado con el vino en sí por tener un recipiente más grande, otra calidad de recipiente? No, en general estos vinos, en este caso es un reserva, pero estos vinos suelen ser vinos muy jóvenes. De hecho, lo vamos a probar. Vieron que el Yardo es un poco vegetal, es un poquito fuerte. Vamos a probar el Cabernet Sauñón, que es el mismo que está en la damajuana, que también es un vino un poco más joven. La damajuana lo que tiene bien es esta cobertura exterior, que ahora es plástica. Sí, claro. Si van a una casa de mimbre. De mimbre, claro. Si van a una casa de antigüedades o a San Telmo, ¿por qué era de mimbre? Porque el mimbre lo podés mojar. Entonces, para bajar la temperatura del líquido, mojabas la damajuana, el mimbre obviamente resiste el líquido, absorbe y demás, y lo mojabas en un líquido frío, obviamente ha ayudado a bajar la temperatura de toda la damajuana. Y eso permitía poder servir el vino un poquito más fresco, sobre todo en días de calor como los que estamos pasando esta semana. Y es interesante porque hoy por hoy, el último dato estadístico que hay dice que casi un 4% del total de lo que se produce y se comercializa en Argentina, se comercializa en damajuana. Mira. Mira, wow, sí que es un montón. Es un montón, sí, sí, sí. Todavía sigue habiendo un consumo bastante importante de vino en damajuana en Argentina, sobre todo en las provincias, como decía Lore. Este es el que está en la damajuana, ¿no? Este es el que está en la damajuana. Mira, lindo color tiene. Sí, sí, es un vino reserva que en este caso es de Cabernesa Viñón, como les decía. Cabernesa Viñón es como la reina de las tintas, todos lo sabemos, es la uva tinta más plantada en el mundo y también tiene esta característica que por su intensidad también aguanta más en los procesos y en la evolución del vino y demás. A ver cómo lo sienten, si les gusta. Escuchamos. Yo solo te miro, Lola, cuando te tengo al frente. A ver, Lola, a mí me encantó. Quiero veredicto de Lola, te estamos todos mirando. Bastante paladar. Sí, sí, fuerte. Se agarró. Se hizo un Cabernesa Viñón. Sí, 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 este es el compañero del asado. Sí, no hay mucha fruta ahí volando. Esto tiene un poquito de paso por madera, por eso es reserva, tiene 12 meses de paso por madera y es bien fuerte. ¿Ves por qué te miro vos? Porque yo no podía interpretar lo que estás interpretando, Lola. Es por eso nomás, no es una cuestión de denuncia etílica en mi parte, ¿eh? Yo robo con mis impresiones físicas. No, 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 diste argumentación, no sé, yo... Es fuerte. Es fuerte. Este es el del asado, ¿sí? No es de esos que tomamos el otro día que eran livianitos, veraniegos, es el vino para acompañar un plato más fuerte. Y además, como vos nos enseñaste, es bastante opaco, lo cual determina que va a ser potente. Va fuerte, sí, tiene un color bien oscuro, fíjense, bien intenso. Y está hecho, como dije, de una variedad que en la Argentina está muy extendida y es la más plantada en el mundo, que es el Cabernesa Viñón, que suele ser, como decimos, más tánica, esa presencia más en la boca. O sea, que algunos dicen astringencia, yo no suelo decir astringencia porque me suelo decir astringencia porque me suelo como medio negativo. Es como, claro. Entonces, ¿qué usamos? Yo en general digo que tiene un tanino presente, marcado, fuerte, atercio, pelado, sedoso, dependiendo como sea, porque cuando hablas de astringencia, no sé, por lo menos para mí hay una connotación medio negativa, como que te estás tomando una lija, no sé. A mí me suena a la crema facial astringente. Sí, claro, claro. No me suena a vino, digo astringente y me suena a crema. La detergente y no va, no va, no va. Pero sí es verdad que hay vinos un poco más fuertes y demás. Y para cerrar les voy a pasar uno dulce, sé que no son tan fan de los dulces, algunos sacan la mesa, pero lo probamos. En este caso me encanta el nombre, porque se llama Fiestuli. Fiestuli. Ahí está, ahí lo convencieron. Ahí lo convencieron. Me tocó el corazón. El Fiestuli. No, no, el nombre me tocó el corazón. Fiestuli, de Pedro Jiménez, pero no el Pedro Jiménez que probábamos ya acá, el que es con X, que es el español, sino la criolla Jiménez, que es con G, que es una uva que genera las criollas, no son las habituales que se usan para proceso productivo de vino. El Malbec, el Cabernet, el Merlot, el Syrah, son uvas que son vitiviníferas que son para proceso productivo de vino. Las criollas en realidad son las criollas, las que se generan con cruces acá, suelen ser cruces de Moscatel y criolla chica, en este caso un Pedro Jiménez con G. Es un vino 100% o una uva 100% criolla y en este caso estamos hablando de un dulce natural, así que esta uva maduró correctamente, se hizo el proceso productivo y se cortó la fermentación para que quede algo de azúcar que viene de la uva. De vuelta, bien dulzón y por algo se llama Fiestuli, ¿no? Bien dulzón. El profesionalismo de Lola es que entre copa y copa corta con un trajito de vodka. Ah, no, no es vodka. Es agua. No, no, pero es una petanca. Es una botella de agua que uso hace años. En el Torei resulta que tiene burbuja en el Torei. En el Torei hace años no quiere decir. Pero la es negra, la es negra. Vos sabés, Lola, vos sabés lo que quieres decir... Está liado de miércoles, me sacó. ¿Qué es lo que quiere decir vodka realmente? No te rías, ¿eh? ¿Sabías, Lola, lo que quiere decir vodka en ruso? No, ¿qué? Agüita. Agüita, sí, agüita de vida. Sí. Yo sabía que tenía genética rusa. Sí, sí. En los aquavitae o agua de vida, que son esos tipos de destilados, vienen por la palabra, como bien dijo Gonzá. Igual yo soy más de gin que de vodka. Ya voy a traer gin. Tengo jeans para traer, ya lo hablamos, vamos a venir con jeans también para hacer algún trajito sencillo por acá. Está muy bien eso, está muy bien. Igual el tema del... Bueno, la dama Juana queda. Queda para, claro, para la audiencia, por supuesto. Ya día lunes le podemos anticipar que vamos a tener, aparte de los helados, dos entradas para el martes de tenis y la dama Juana de Lady J. ¿Quién te sortea tanto, no? Nadie, no. Nadie, no. Nadie, estamos de regalo. Solo en Continental. Para, 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 había un problema. Todo. Hay que sostener esto. Obvio, lo vamos a hacer. Sin ir mal, lejos. No tengo ninguna duda. Lo que sabemos es que a partir de la semana que viene, Juanis se va a encargar, cuando termine el tenis, debe de traer entradas para partidos de fútbol y esto va a acordar. ¡Qué desafío! No, sencillo. Es increíble. No va nadie a la cancha en muchos estadios, pero no se consigue entrar. Pero no se consigue entrar. Es genial. Es terrible. Habla aquí Vir, que es la Monti, de Urquiza, un pueblito del partido de Pergamino, y dice sí, Lore, el sodero traía a mi papá la dama Juana también. Claro, qué genial. Es hermoso eso. Bueno, el primer reciclable de la industria del vino era la dama Juana, porque se reciclaba totalmente. Pues se la devolvías. Hablábamos de latas, de envases reciclables. La dama Juana es más reciclable que esto, que va y vuelve, o te la llevas a la bodega y te la rellenan. Y bueno, los pingüinitos siguen siendo un clásico. En algunos restaurantes te siguen sirviendo el vino de la casa en el pingüinito y tiene que ver mucho con esa historia, ¿no? Bueno, el pingüino es sinónimo de vino de la casa. Sí, que suele ser un vino que es producido para ese restaurante por alguna bodega o que tiene algún acuerdo con alguna bodega. A ver, dicho en bruto, por ahí es una comparación inválida, pero ¿es equivalente el vino de la casa? El vino de la casa es superior al vino respecto de algunos productos de marca de supermercado, cuando te venden garbanzos o te venden leche de la marca del supermercado, en proporción, digamos, como marca propia sería superior al vino de pingüino. Sí, es un vino que seguramente en general va a ser un vino de entrada, ¿sí? No va a ser comparable con una alta gama. No te vas a lucir, claro. Claro, pero es un vino correcto, bien hecho, que seguramente alguna bodega hizo para ese restaurante y obviamente yo dije antes que antiguamente el pingüino era para cortar vino con agua, no es lo que sucede hoy, no, obviamente. No, se hubiera apostado que el pingüino de la década del 40 o del 50 era mejor que el actual. Era un vino distinto, de la época del vino a grané, más natural seguro porque no se usaban tantos productos químicos ni en el proceso ni en el envasado. Y además sabemos que en las últimas décadas Argentina tuvo un crecimiento exponencial de la producción de vino de carácter. Exactamente. Era un vino seguramente más amigable, más amigable en el medio ambiente, pero bastante más fuerte en términos de paladar, por eso era necesario cortarlo un poquito para que pasara más fácil, luego ponerle soda, ponerle hielo. Impecable. Y bueno, este recipiente ayudaba a eso porque la dama juana en la mesa iba a quedar horrible, así que la pasaban al pingüinito y lo rebajaban un poco para que lo pudiéramos disfrutar mejor. Sí, bueno, yo como soy fanático de la soda y banco el sifón en la mesa. Sí, re lindo. No, no me jodía tanto la dama juana, así fue mi caso. ¿La dama juana en la mesa? Es más incómoda para servir. Por eso no la abrí y traje las botellas, porque servir con esto... Es complejo. Hay muchos lugares donde vos vas y pedís un sifón y dices, para empezar, no me traen agua con gas. No. No me traen. Me dicen, no, no, pero es sin gas. No, con gas. No, con gas. Te traje con gas, ¿estás seguro? Sí, sí, quiero con burbujas. Sí, yo también con gas. Es increíble. Agua con gas. ¿Por qué? Porque hay un complot. ¿Tenés la maquinita para hacer soda? ¿Cómo? ¿Tenés la maquinita para hacer soda? No, 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 pero además, no, tengo mi sodero. Ah, claro. ¿Tienes un sodero? Claro, por supuesto. ¿Te atiende el sodero? No, me atiende el bucho. Ay, me muero. Tiene un bote el sodero. Tiene un bote. Mirá, mirá, mirá. No te rías. Es genial. Pero saben que yo pido con gas siempre, cuando vas a probar vino, sobre todo, porque te limpia mala boca. Tu sesión ha expirado. Yo pongo hola ahora y me dice, decime qué querés. Me manda el menú y todo. Muy bien. Me encantó el sodero de Gonzalo. Yo también quiero un sodero. No, pero son cosas diferentes. ¿Por qué? Pero es por zona. Pero te lo trae a casa. Pero es por zona. A casa vienen dos. A ver, dos. Son dos soderos. ¿Dos necesitas? Sí, claro. Qué nivel. ¿Querés te guay cuánto gasté la última semana? ¿Cuánto? A ver. En soda nomás. En soda. No, era vergüenza. Dale, dale. ¿En soda? 24 sifones y dos bidones de 20 litros. Ah, bueno. No, ¿cuánta gente metes en tu soda? Sí, te iba a decir eso. Te llenas la bañera. Hace mucho calor. Vos más que una pyme y ya directamente tenés una empresa. Pero no tomamos gaseosa, no tomamos... No, está bien. Toma agua, claro. Es agua o soda. Está muy bien, está muy bien. Y el agua con gaso-soda es muy buena cuando estás tomando varios vinos o querés probar varias cosas porque te limpia muy bien la boca. Así que yo pido siempre con soda también. Claro, en crisis de calor, como en estos días, que ahora nos van a informar cuánto calor hace, imagínate, que hace 67 grados la sombra, terminás de caminar o de entrenar todo lo que fuera o de nada. Muy refrescante, con gas muy refrescante. En este momento hay tres sifones en el congelador. Así te lo digo, Lola. Hermoso. Qué lindo. Así te lo digo. Magia. Gracias, Marisol. Un placer, como siempre. Y queda la Majuana. Para el lunes. Así que premio importante, sobre todo con tanta gente que tenemos que... Sí. Soy de Chacabuco. Claro. Estoy viajando a Salto. Sí, claro. Ahí garpa. Obviamente no se abre en el camión eso, ¿eh? Bueno, y le agradezco a Julio que me la mandó Julio Medina de Almaguar. Así que gracias, Julio. Gracias a Julio.